Gracias, amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A propósito, de hecho, los vi que ustedes trataban el tema, porque esto ha sido un escándalo en el país, algo que mucha gente entiende que ha pasado toda la vida. Y es el estafa o el fraude que sale a la luz pública a través de un video captado en cámara, donde se ve a la presentadora de la Lotería Nacional, la Lotería Estatal, en nuestro país, donde hace un intercambio de bolos. Esto fue el primero de mayo específicamente. Según quienes, los demandantes o denunciantes, básicamente quienes se dan cuenta o sacan a la luz pública esta situación, son los consorcios o las bancas, quienes representan las bancas de Lotería, Loteka y Leisa. Señores, hablamos que en un solo día hubo un fraude o una pérdida para los banqueros o los consorcios de banca de 120 millones de pesos en un solo día. Ya el caso está en la justicia. Tanto la presentadora como siete empleados más están siendo investigados. El tema del sector de bancas de Loterías en la República Dominicana, creo que merece atención del gobierno. Señores, hay que poner un pare a esto. ¿Ustedes saben cuántas Loterías hay en la República Dominicana? Doce sorteos salen al día. Sin ningún tipo de regulación, porque siendo Loterías, Americanas, de la Florida, de Nueva York, La Primera, Lotedón, Real, Leisa, Loteca, La Nacional. ¿Lotedón es nueva, verdad? Sí, es nueva. Nueva. Y también la primera es nueva, esas son dos dominicanas, pero aparte de esas se han sumado todas las Loterías Americanas y de todas partes de otros países, pues los banqueros y el sector la ha asumido. Cuando tú escuchas o ves que tienes esta cantidad de juegos de azar en un país sin ningún tipo de regulación, prácticamente, tú tienes que saber que hay un problema de fiscalización, de poner en orden esto que tiene que ver con los juegos de azar en nuestro país. Sumarle a esto toda la problemática que tiene el sector con la cantidad de bancas ilegales, la cantidad de bancas que se ponen sin ningún permiso, lo que tiene que ver con el pago de impuestos, lo que tiene que ver con los concesionarios, que ellos, dígase, lotería real, loteca, que ellos se hacen llamar así para poner e instalar bancas donde a ellos les parezca para no usar o utilizar otro término. ¿Desde qué tiempo se entiende que estaría pasando esto? Supuestamente, esta joven tiene alrededor de 10 años en la lotería. Cuando entra el gobierno de Luis Sabinader, llega este muchacho, Michel Vicente, que trabajaba en la federación como director ejecutivo de la Federación de Bancas de Loterías a nivel nacional, que es que agrupa a todas las asociaciones en los pueblos. Llega el gobierno del cambio y Michel pasa a la lotería nacional como administrador. Se entiende, y en las declaraciones que le ofrece, lógicamente, que no tiene nada que ver, que se está investigando y todo lo demás. Señores, estamos hablando de una estafa, de un fraude, a plena luz, o sea, evidente. Lo mínimo que se merece esta situación es una investigación profunda y no cancelar dos o tres empleados, porque en confabulación con quién se da esto, o sea, la joven no tiene la posibilidad, la comunicadora llamada Valentina, la locutora, la que presenta el sorteo, y si pudiéramos, muchachos de producción, buscar el video, me pueden ayudar ahí, lo pueden buscar en YouTube porque eso está en todas las redes. Entonces, la locutora, que se llama Valentina, no iba a hacer esto sola. Tampoco lo iba a hacer con empleados de menor nivel. La manera y el proceso en que se presenta y que se dan los sorteos diarios, hay que ser mago o acto de magia para poder hacer el fraude, como ella intentó hacerlo con el intercambio de bolos. Parece la agilidad, no pudo lograrlo bien, la parte que tenía que ver con esconder. Hay un protocolo establecido para presentar los sorteos diariamente. En pantalla solo se ven los cinco o seis minutos en que sale el sorteo, pero detrás de cámara, señores, es un proceso de unos 40 o 45 minutos exhaustivo, sacando los bolos, confirmando que, aunque usted ve en pantalla, que se hace de manera rápida, de que no tengan imán y nada más. Eso se hace detrás de cámara, de manera lenta, observada, fiscalizada. Los ciegos que usted ve ahí son ciegos de verdad. Los guantes no tienen imán, como mucha gente piensa. Los globos no son todos de un solo número, son del uno al cien. Eso se ve uno por uno, la ristra. Hay un protocolo de enseñar las manos antes de sacar cada número, en el cual ese día, primero de mayo, día de fiesta, mientras mucha gente estaba en la playa, celebrando el Día del Trabajador, ellos estaban armando su fraude. Hay un protocolo que establece que se debe de presentar las manos, ambas manos, el que juega, el que ve los sorteos sabe, que debe de hacerlo. La muchacha no lo hizo. Hay una manera en que se debe de agarrar el bolo, tampoco lo hizo. Cuando tú ves cosas como esta, tú dices, bueno, pero esto es un truco de muchachos, de iniciados en el tema, porque hay que ser muy ingenuo para pensar que no se iba a dar cuenta o que no iban a darse cuenta. Quienes tienen inversiones millonarias en este sector, donde se supone que hay gente, ellos tienen gente, que están supervisando, que están observando de manera exhaustiva lo que pasa ahí, porque son sus inversiones. Hay gente que tiene inversiones en la inmobiliaria, hay gente que tiene inversiones en los dealers, hay gente que tiene inversiones en industrias, en minería, hay gente que tiene inversiones en las bancas, y no van a dejar pasar esto por alto. Y por eso se destapa y sale a la luz la manera en que se da ese día, el sorteo. ¿Qué piensa hacer? Y es una de las preocupaciones que tengo. ¿Qué piensa hacer el gobierno para regular este sector? Que si bien es cierto, es un mal, porque estamos hablando de juegos de azar, que la gente pierde su dinero, pero estamos hablando de más de 100 mil, 200 mil empleos. Gente que se beneficia de manera directa e indirecta. Tanto los suplidores, las familias que trabajan en este sector, y todo el que hace vida en estos negocios. Ahora bien, yo creo que el gobierno debe de tomar decisiones, pero urgentes, señores. No es posible que en un país con tanta pobreza, con tantas necesidades, haya más bancas de loterías que escuelas. No hemos escuchado en ese sentido al gobierno de Luis Abinader hablar de regulación del sector, sin hablar de la mafia que se da en las instituciones reguladoras de las bancas de lotería. Lo podemos poner en amplio mientras hago el comentario, porque ya eso lo ha visto el país entero y todo el que le da seguimiento a temas de bancas. Señores, la mafia que se da en el Ministerio de Hacienda, en el departamento que tiene que ver con la regulación de los casinos y juegos de azar, con los inspectores que salen a supervisar bancas, entre comillas lo digo, porque salen a supervisarla por un lado, pero por otro lado te la entregan. Y tienes que pagarle dinero para que ese dinero, para que te entreguen los equipos o lo que te llevan. Hay que recordar que antes este sector, todo lo que tiene que ver con bancas de lotería, pertenecía de manera directa a la Lotería Nacional. Luego, por el descalabro en que entregan esta institución desfalcada, pasa el Ministerio de Hacienda, con muchísimas problemáticas que aún tampoco han podido ser resueltas. Los impuestos que se le pagaban a la Lotería Nacional pasan a la DGI. En ese proceso, quedan muchísimas bancas ilegales sin poder tributar, sin poder pagar sus impuestos, por una serie de situaciones que se dan en el momento. Otra de las cosas que sucede es que hubo 10 años de veta. O sea, fueron por 10 años vetados todo lo que tiene que ver con los procesos de legalización, de aperturas en el sector. Estamos en el 2021. Y nadie dice nada al respecto. Mientras tanto, tenemos que cada día se abren más y más bancas irregulares, ilegales en el país. Y quienes tienen el interés de legalizarse, de hacer las cosas por las reglas, de poner sus negocios al día a través de la DGI o a través de una regulación que emita el Ministerio de Hacienda, no lo ha podido hacer. No hay forma, amigos televidentes, de que el sector bancas de loterías en la República Dominicana, en la situación en que está el momento, pueda resolverse. Seguimos con más de una decena de bancas, perdón, de loterías que salen a diario. Seguimos con cientos de miles de maquinitas en las calles, que eso es otro mal, que mientras usted que tiene su negocio, que paga impuestos, que tiene empleado, que paga luz, que paga local, tiene a los mismos banqueros que riegan maquinitas en los barrios, ponen a una mujer, evaden el impuesto, y todo lo que tiene que ver cuando hay un establecimiento, un local con todas las de la ley. Pero tampoco se hace nada. ¿Quiénes son que riegan o ponen las maquinitas que exhortar a la gente que no juegue en esa cosa? Porque mire, una maquinita, ustedes que tal vez no saben mucho de eso, es como un aparatico, bueno, un berifón. La gente anda en los barrios vendiendo y sale el papelito. Si a usted, usted se saca un millón de pesos, medio millón de pesos, cien mil pesos, y a esa doña del barrio le da por irse con sus cien mil pesos, usted no sabe a quién va a buscar. Porque una gente que le saquen cinco millones de pesos, que esté ahí, oye, se va del país o se va para un pueblo lejos con el dinero, porque usted no tiene garantía de lo que está jugando. Es decir, que hay que ir específicamente a la banca. A las bancas. A las bancas. A las bancas. He citado algunos de los males que aquejan a este sector. Oye. La cantidad de bancas irregulares. Las benditas maquinitas donde hay un precio establecido para el pago, que es 60, ya lo pagan a 80, 20 pesos por encima. No es posible que tú te compres un vestido a 20 pesos para venderlo y que lo venda a 10. Algo está pasando. Sí. Porque tú no vendes o no trabajas para perder. Y eso pasa con el tema de la maquinita. Por eso siempre se ha ligado al sector o a los banqueros ligados al lavado. A una parte de ellos. Porque no es posible, no genera la cantidad de ganancias pagando eso sobre precio. Cantidad de bancas irregulares en el país. Las benditas maquinitas o berifones que son miles y miles. Que son los mismos banqueros que la ponen. Porque un carnicero no es que va a regar maquinita. Afectando a sus compañeros. Señores, la cantidad de sorteo Luis Abinader. La regularización del sector que era para el 2020. Claro está que por el tema del COVID todo se ha mermado, se ha pausado un poco. Pero nosotros necesitamos que mínimo en este país salga uno, dos, tres, tal vez pongale tres sorteos al día, pero no doce. Regular un sector, un comercio que mueve miles de millones de pesos. Cientos de millones de pesos al día. Donde hay mucha gente de poder y donde hay tres o cuatro que se quieren adueñar. del sector y sacar a los más pequeños que fueron quienes iniciaron el negocio con los tiempos de los riferos y la cosa que luego se legalizó para el 99 me parece o no 90. Hay cuatro, cinco consorcios multimillonarios entre ellos diputados, legisladores que están muy ligados al sector bancas de lotería entre ellos Orlando Martínez, consorcio OIM. Que me dicen que el actual administrador de la lotería fue colocado ahí por una sugerencia de un diputado del PRM que quería unas bancas que no se le aprobaban y que sospechosamente ahora se le aprobaron. Y hacen inversión y son del mismo pueblo. El director y esa persona a que tú te refieres son del mismo pueblo. Cuatro mil bancas en los ocho meses ha aumentado. El problema de nosotros es que somos un pueblo de gente muy desenfrenado. Ese juego, esa proliferación de bancas y juego de azar es un desenfreno que no tiene sentido. Pero para eso está el Estado, para regular y ahí es el mensaje. O sea, cuando yo estoy citando... Lo que pasa es que las bancas pagan un dineral de impuestos. Pero hay muchas que... El Estado está perdiendo de recibir miles de millones de pesos por la ilegalidad, por la cantidad de bancas ilegales que hay. Y para el 2020 eso se iba a regularizar, no se ha podido. Entonces, me preocupa porque no vemos al gobierno de Luis Abinader hablar o decir nada al respecto. Cito esta cantidad de problemas o problemáticas que tiene este sector que creo que el gobierno de Luis Abinader no debiera de salir del poder en el 2024 si concluye su mandato sin resolver este problema. Porque es una situación que va directa ligada a la sociedad y a una de las... y a la sociedad a un grupo de los más vulnerables porque son los más necesitados los que juegan. Y no podemos seguir... Ya cierro diciendo. No podemos seguir con este descontrol. ¡Guau! Bien. Muy bien, señores. Vamos a concluir el programa por el día de hoy. ¿Qué les parece? Ya será mañana. Ya será mañana cuando regresemos de vuelta con ustedes en otro programa igual. Pasen un magnífico resto del día.